Hola que tal amigos en este vídeo veremos cómo darnos cuenta si no estamos siendo víctimas del espionaje telefónico veremos cómo podemos descubrir si no tenemos aplicaciones instaladas que están espiando nuestro dispositivo hay aplicaciones que se pueden instalar y desaparecen a la vista por lo tanto las puedes buscar y no las vas a encontrar aquí veremos cómo podemos descubrirlas también vamos a checar nuestras llamadas que no se estén desviando a otros números independientemente de las sospechas que tú ya tengas si tomas tu dispositivo y se encuentra caliente si no lo estabas usando si la batería se te agota mucho más rápido de lo normal si los datos se te acaban incluso si tú no usas el internet si salen mensajes extraños de tu celular a números extraños sin que tú los envíes estos son indicios de que probablemente seas víctima del espionaje en este vídeo veremos cómo descubrir el problema cómo arreglarlo y cómo prevenirlo primero vamos a usar unos códigos para checar nuestra línea telefónica y descubrir que no haya por ahí desvío de llamadas en nuestro dispositivo después vamos a checar cómo podemos encontrar si hay alguna aplicación oculta que está espiando nuestro dispositivo primero vamos a usar unos códigos vamos a ir a la marcación del teléfono y vamos a escribir el siguiente código asterisco gato 21 gato y la tecla de marcar aquí dice desvío de llamadas todo nos debe de aparecer así como aquí en la pantalla no se desvió la voz no se desvió los datos no se desviaron los mensajes así nos debe de aparecer esto es para cuando nosotros contestamos contestamos nosotros no ningún otro número no debe de aparecer ningún otro número más que el tuyo esta opción es para cuando alguien marca tu teléfono al momento de que se contesta la llamada seas tú quien la contesta y no haya otro número una vez checado esto nos salimos y vamos a ingresar el siguiente código asterisco gato 62 gato y la tecla de marcar y este es el desvío de llamadas cuando tú no contestas cuando se estuvo marcando al teléfono y no contestó se envió a buzón y aquí aparece un número a ti te va a aparecer un número como a mí en mi caso inicia con más 52 que vendría siendo la lada de méxico que no reconozcas este número por ejemplo de algún familiar de algún amigo si no lo reconoces excelente lo que vamos a hacer es marcar a este número y asegurarnos de quiénes en mi caso voy a marcar aquí voy a marcar este número que me apareció y al instante que comienzo a grabar se deja de grabar la pantalla eso quiere decir que todo está correcto el número que apareció aquí es del buzón de voz pero si contesta a otra persona eso quiere decir que alguien más configuró tu teléfono para que las llamadas de buzón se le fueran a ese número todo debe de estar como ahorita al marcar debe ir a buzón de voz si llegas a encontrar algún número extraño en tu línea el siguiente código que te voy a dar te va a ayudar a que desactives todas las configuraciones que le hayan hecho a tu línea el siguiente código es gato gato 002 gato este número al enviarlo en la mayoría de las compañías funciona y se resetea todo el desvío de llamadas así que si hay un número por ahí que esté insertado en el desvío de llamadas de tu línea será borrado si este código no te funciona lo que te queda hacer es comunicarte con tu compañía telefónica informarles del problema esto sería para checar las llamadas una vez que revisamos nuestra línea para ver que no está intervenida las llamadas ahora lo que vamos a hacer es checar si no hay una aplicación oculta en nuestro dispositivo que nos esté espiando en un vídeo anterior demostré cómo se puede instalar una aplicación espía a un dispositivo y luego una vez configurada la aplicación esta aplicación desaparece por lo tanto aunque tú busques en el menú esta aplicación no la vas a encontrar porque se ha ocultado vamos a ver de qué manera podemos encontrar una aplicación como esta pero tú me puedes decir a mí nadie me puede instalar alguna aplicación de este tipo porque yo todo el tiempo tengo a la mano mi dispositivo nunca lo suelto y tiene contraseña que bien pero en el 2019 aquí en méxico más de 1400 dispositivos fueron infectados por un malware espía llamado Pegasus únicamente les hacían una videollamada de whatsapp y aunque el usuario no contestara el malware se alojaba y comenzaba a monitorear este dispositivo a través de la cámara y del micrófono este es un sistema de hackeo muy avanzado en un vídeo anterior demostré cómo se puede instalar este tipo de aplicaciones por acá abajo te voy a dejar el enlace para que vayas y veas el vídeo ahora este tipo de aplicaciones ocultas que puedas tener tú en el dispositivo como lo vamos a encontrar una aplicación de este tipo alojada en tu dispositivo siempre da señales de que ahí está aunque se oculte muy bien si el teléfono se recalienta mucho es porque la aplicación siempre está trabajando monitoreando toda tu actividad por lo tanto consume mucha batería y mucha memoria ram por eso el teléfono siempre estará caliente si tus datos se te acaban rápido aunque no te conectes a internet es porque esta aplicación está enviando toda la información a otro dispositivo por eso se te agota a ti el internet también cómo estás seguro que cuando tú adquiriste tu dispositivo no venía ya esa aplicación instalada teniendo en cuenta que la el 90% de las veces que una persona es víctima del espionaje es por su círculo social amigos familiares y la mayoría de las veces es por medio de la pareja por lo tanto si a ti te regalaron un dispositivo como sabes que no ya venía con esta aplicación instalada y aunque la busques no la vas a encontrar que es lo que debemos hacer cuando nosotros adquirimos un dispositivo aunque tú lo recibas en la caja y le rompan los sellos lo mejor lo mejor que puedes hacer para protegerte es formatear el dispositivo y después proceder a meterle tu correo electrónico y toda la información que tú vayas a necesitar para usar el dispositivo una vez que haya sido formateado aunque lo hayas conseguido nuevo aunque la persona que te lo haya regalado sea tu pareja ahora vamos a ver cómo podemos buscar una aplicación de estas y encontrarla como no la encontramos si revisamos el cajón de aplicaciones no va a estar porque la aplicación está oculta como es mi caso tengo la aplicación oculta y está mandando todos los datos a una página en internet en este caso aquí está mi modelo de dispositivo y toda la información mi ubicación las llamadas que estoy haciendo están aquí también toda la información de facebook de whatsapp y de messenger entre otras aplicaciones aquí están para más información sobre esta aplicación acá abajo te vuelvo a repetir te dejo el enlace para que vayas a ver el vídeo cómo funciona esta aplicación y la tengo instalada ahorita está espiando mi teléfono y yo no me doy cuenta si la busco no la encuentro como encontramos una aplicación así oculta te voy a recomendar un antivirus un antivirus muy ligero que se llama son el antivirus lo descargas gratis en la play store y le vamos a dar aquí donde dice escanear teléfono poner en marcha el escaneo de aplicaciones instaladas y este dispositivo ya detectó que hay una aplicación por ahí dañina alojada en mi teléfono solamente así me doy cuenta otra manera de darte cuenta es ir a la play store abres la aplicación te vas a las tres líneas de arriba y donde dice play protect te das clic en la parte derecha en la esquina en la tuerquita nos vamos a ir y nos vamos a asegurar que siempre tengamos activada la opción de analizar aplicaciones para cuando una aplicación entre la detecta automáticamente aquí ya me aviso que tengo una aplicación dañina pero yo no me había dado cuenta porque no me di cuenta que alguien instaló una aplicación en mi dispositivo si tengo un antivirus y si tengo play protect protegiéndome supuestamente fácil cuando se configuran este tipo de aplicaciones se configuran para que estos antivirus corten la notificación por ejemplo me voy a meter ajustes y voy a ir a notificaciones y voy a buscar el antivirus aquí está y como verán no se le permiten notificaciones por lo tanto nunca me va a avisar nunca me voy a dar cuenta si yo no reviso manualmente mi dispositivo que tengo un tipo de aplicación dañina en mi celular por lo tanto te recomiendo bajar un antivirus y hacer tú el escaneo manualmente de esta manera te darás cuenta y podrás desinstalar si tienes alguna aplicación alojada en tu dispositivo como último paso vamos a revisar whatsapp whatsapp lo abrimos y vamos a entrar en los tres puntitos de arriba y vamos a entrar a whatsapp web y vamos a checar que no tengamos ninguna sesión abierta puede ser que tengamos sesiones abiertas que alguien más tenga por ahí acceso a nuestros datos como por ejemplo ahorita tengo una sesión abierta en la computadora es decir que todas mis conversaciones pueden ser vistas en una computadora aquí en whatsapp web y sin embargo tampoco tengo un aviso de que tengo una sesión abierta porque por lo mismo las notificaciones están cortadas que debemos hacer cuando nos damos cuenta que tenemos una sesión abierta le vamos a dar aquí en cerrar todas las sesiones cerrar sesión y de esta manera debe de quedar así así debe de quedar tu whatsapp limpio sin ninguna sesión abierta para que nadie pueda estar espiandote y prácticamente así podríamos tener nuestra línea segura en llamadas usamos unos códigos checamos de manera manual y con un antivirus y así descubrimos una aplicación que estaba oculta que nos estaba espiando también vamos a whatsapp web y checamos de que no haya ninguna sesión abierta de esta manera podemos proteger más nuestro móvil y recuerda siempre que adquieras un dispositivo así sea nuevo lo más recomendable es que lo formates tú no sabes si alguien más antes de dártelo le instaló una aplicación que te esté espiando si estos consejos te sirvieron comparte el vídeo y por aquí nos estamos viendo en un próximo vídeo amigos hasta la próxima